...y es un recuerdo siempre grato. Bienvenidos a todos por estar aquí. Y bueno, yo voy a... Voy simplemente a iniciar un poco esto para que luego me contene a Elena Fernández de usar una presentación más completa de los datos. Y ya luego cerraré el tema con las conclusiones a las que hemos llegado y que hemos definido como tendencias en el mercado de la comunicación. Bueno, en realidad este año hemos hecho un poco la misma actividad que hicimos años atrás. Es decir, seguir con la actualización de datos sectoriales pero añadir, como siempre, las principales tendencias que estamos observando mes a mes en el mercado de la comunicación que están en una situación, digamos, compleja. Por decirlo de una manera concreta y optimista. Muy compleja. Entonces, yo creo que la parte de tendencias deriva de una investigación que hemos continuado con entrevistas priorizadas y que hemos continuado, por tanto, con el análisis de discurso de esas entrevistas y cruzando los datos que incluso teníamos ya de años anteriores, de manera que le diéramos todavía mayor representatividad a lo que hoy hemos definido como tendencias reales que a nuestro curso se están produciendo. Entonces, la parte de los datos hemos trabajado también, que ahora os presentará Elena, que hemos trabajado mucho con la idea de cruce de variables, que sigue siendo importante. Es decir, no quedarnos solo en el dato bruto, sino ir al dato neto. El dato neto muchas veces está, se hace comprensible mezclando otros datos netos que están en otros sitios. Entonces, bueno, creo que tendremos una breve, yo creo que está prevista, tendremos una breve ampliación de preguntas o dudas que podamos haber planteado y, bueno, siempre tendremos la ocasión de discutir luego una copa de Navidad o después, ya los que me conocéis sabemos que estoy siempre abierto de mi tipo también a todo tipo de debates y todo tipo de calificaciones. Y, sin más preámbulo, le daría el paso a Elena para que entrara ya más dentro del tema de la organización del conservatorio de este año, que, como veréis, hay algunas reflexiones ya referidas al 2017, porque, claro, presentaron una cosa del año 2016 y quedaba un poco ya de hop cuando los datos se están implementando permanentemente por las diversas instituciones y empresas dedicadas al efecto. Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, hemos mantenido un poco de acuerdo con la secuencia de 2016, pero, en realidad, hay ya reflexiones que están entradas ya directamente en el último mes de 2017. Nada más, Elena, cuando quieras, tenés la hora. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Lidia. Es un placer compartir los resultados que vamos a presentar en la última ciudad aquí en la sede de la COE. Pues, como decía, tanto Lidia como Juan Mena Vélez, vamos a presentar la actualización de los datos del sector publicitario, teniendo en cuenta que manejamos fuentes públicas y fuentes privadas siempre a año completo. Por lo tanto, es cierto, como decía el director del proyecto, que ofrecer datos hoy, casi cerrando 2017, referidos a 2016, pues, parece que ha pasado demasiado tiempo, sobre todo en un sector tan rápido y tan innovador como es el publicitario. En primer lugar, si relacionamos la publicidad y la economía, un año más queremos destacar la influencia de la actividad publicitaria en la economía nacional. Podemos comprobar cómo la contribución del sector publicitario al Producto Interior Bruto pasa de 1,99 que tenían el año pasado a 1,31 incorporando inversión publicitaria más masa salarial. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento por segundo año consecutivo estamos hablando también de un mercado global que se presenta en los últimos años de manera estable en crecimiento con unos incrementos que están entre el 2 y el 5% en inversión publicitaria. Si bien es cierto que el crecimiento de la inversión es menor en nuestro país que el crecimiento que ha sufrido el Producto Interior Bruto, el PIB. Este es un dato para pensar también. Sin embargo, el dato del PIB sigue siendo la referencia en nuestro país para analizar la importancia de la publicidad. Consideramos que es un referente pero no es suficiente. Es decir, sería interesante contemplar la realidad económica de la publicidad más allá de la mera relación existente entre inversión y PIB. En este sentido destacamos un estudio de Deloitte que se hizo para Europa donde se destaca que cada euro invertido en la publicidad genera 7 euros para la economía europea. Estamos hablando por tanto del 4,6% del PIB europeo. Son datos muy relevantes. La industria publicitaria genera casi 6 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Estamos hablando del 2,6% del empleo en la URSS. Y por último el informe también hace énfasis en que la publicidad posibilita el acceso gratuito o bien asequible a numerosas fuentes de información y de entretenimiento en Europa con lo cual contribuye más allá de su función económica en beneficios sociales y también personales. De momento en nuestro país no tenemos un estudio de estas características pero sería muy relevante poder ir avanzando en un futuro próximo en ello. Si nos centramos ahora en el empleo hay que destacar datos significativos y muy positivos. Destacamos un 15,9% de incremento según los datos de la EPA en los ocupados estamos hablando de 90.000 ocupados directamente en publicidad y 103.500 activos. Por otro lado podemos ver también el índice de ocupación en 2016 se ha situado en 99,3%. Esto hace que por tercer año consecutivo el índice de ocupación crezca según los indicadores de actividad del sector servicios del INE. Por lo tanto son datos muy positivos en cualquier caso este dato de empleo como ya hemos venido comentando en observatorios anteriores no es un dato cerrado de los profesionales que se dedican a la publicidad porque es mucho más amplio es decir el personal ocupado que recoge el INE está constituido por los empleados no remunerados por lo tanto estaríamos hablando de propietarios que trabajan activamente para su empresa y empleados asalariados tanto fijos como eventuales pero como todos sabemos el sector publicitario tiene una cantidad de profesionales que trabajan exclusivamente a comisión o bien profesionales que trabajan mediante contrato mercantil por lo tanto el volumen de profesionales dedicados a la publicidad es muchísimo mayor además también hay que considerar que el INE incluye dentro de la categoría publicidad agencias de publicidad y servicios de representación de medios pero no incluye todos los profesionales que dentro de los anunciantes trabajan en el ámbito relacionado con la publicidad y la comunicación comercial por lo tanto estas cifras que recoge el INE son el mínimo podríamos decir de un sector que tiene muchísimo más empleo del que aquí se recoge estamos hablando de 90.000 ocupados y 72.600 asalariados en la industria publicitaria con un reparto por sexos como podemos ver en el gráfico sensiblemente más feminino es también interesante destacar que el crecimiento en 2016 de empleo se ha producido más entre mujeres que entre hombres y estamos hablando de niveles de crecimiento de empleo porque en el equipo de investigación hemos considerado que además este dato refleja una realidad muy interesante sobre la que hay que seguir trabajando que es la presencia de nuevos perfiles profesionales la digitalización la gestión de contenidos de marca el dictata la atención a los medios propios y los medios sociales realmente son los que están fomentando la aparición de nuevas demandas laborales que se traducen poco a poco en nuevos perfiles profesionales en nuevos ámbitos profesionales aquí destacamos el estudio de Inesdi sobre las profesiones digitales que es un estudio que realiza por quinto año consecutivo no está especializado en comunicación comercial pero lo traemos a colación por la importancia que tiene o que tendría más bien dicho en relación a la comunicación comercial y como vemos pues Digital Marketing Manager Community Manager Social Media Manager son algunos de los nuevos perfiles que se van asentando en el sector y que conviven con los clásicos perfiles dentro de la publicidad es necesario también resaltar o detenernos un momento en el ámbito formativo porque al fin y al cabo es el futuro del sector el grado de publicidad y localaciones públicas se imparte en estos momentos en 40 centros formativos en España tanto en universidades públicas como en privadas en el ámbito presencial y podemos destacar el crecimiento en el último año de los alumnos matriculados en este grado tanto de publicidad como de marketing aparece recogido por el ministerio lo cual quiere decir que sigue despertando interés entre los potenciales profesionales del ámbito es interesante por otro lado destacar que en el último año ha habido 3.735 nuevos graduados en publicidad que por lo tanto están llamando a la puerta y que el sector debe acoger con estos nuevos perfiles y los clásicos que ya existen y muy destacable el incremento que se produce en la formación de posgrado es decir cada vez hay o una necesidad del mercado o un interés por parte del alumnado de continuar su formación y por lo tanto especializarse en ciertos ámbitos de la comunicación comercial y decíamos que esos 3.000 y pico nuevos graduados estaban llamando a un sector que además crece en número de empresas este es otro gran dato del observatorio de este año y es que estamos hablando de un impacto muy positivo en el tejido empresarial español puesto que estamos hablando de un incremento del 8,3% en 2016 con respecto a un año que ya había crecido a su vez un 8% en 2015 por lo tanto estamos viendo como la industria publicitaria está creciendo por cuarto ejercicio consecutivo en número de empresas esto quiere decir que ha mostrado una reacción muy positiva a la crisis y sobre todo que está innovando en el modelo de comunicación en el nuevo modelo digital de comunicación en los últimos años 10.000 nuevas empresas en los últimos 5 años 10.000 nuevas empresas por lo tanto estamos hablando a día de bueno a dato cerrado de 2016 de 37.920 empresas divididas entre agencias de publicidad que constituye el gran volumen y agencias de representación de medios es curioso también que el crecimiento en las agencias de publicidad ha sido más ralentizado con un 3% mientras que los servicios de representación de medios han crecido casi hasta un 20% en el último año es un dato también significativo por lo tanto estamos ante un tejido empresarial muy rico con un gran volumen que sobre todo desde el punto de vista de la condición jurídica está representado por sociedades limitadas y personas físicas es decir nos encontramos con esa polaridad entre empresas y personas físicas dedicadas a la comunicación publicitaria es más destaca el crecimiento de personas físicas estamos hablando de un 43,6% de personas físicas que son las que constituyen el tejido publicitario por lo tanto aquí estamos hablando como mencionaba antes de ese tejido de freelance de profesionales que trabajan por contrato por comisión y sobre todo el crecimiento indica también el despunte de las iniciativas de emprendimiento ante estos nuevos perfiles que está de acuerdo también en el sector y simplemente como resumen las principales conclusiones que las he ido mencionando simplemente recordar esa importancia económica que decíamos de la publicidad la industria publicitaria está generando más de 6 millones de puestos de trabajo en la UE 2,5% del empleo de la Unión cada empleo directo genera 34 empleos indirectos en todas las industrias relacionadas por eso el volumen es mucho más alto cada euro invertido en publicidad está generando 7 euros en la economía europea por lo tanto reflejaría un 4,6% del PIB europeo y ya más concretamente en nuestro país como mencionaba anteriormente el mercado está creciendo a un nivel entre un 2 y un 5% pero un poco menor que el crecimiento que ha experimentado el PIB europeo ese buen dato económico se apoya con ese espectacular crecimiento en el empleo en publicidad y estudios de mercado que es la categoría que recoge el DICE del Instituto Nacional de Estadística con ese incremento de la EPA del 15,9% de empleo que mencionaba anteriormente con esos 90.000 empleados y que sobre todo está sustentado por la presencia de nuevos perfiles profesionales a los que creo que tenemos que atender desde distintos observatorios o análisis para profundizar en cómo está afectando al sector por mi parte muchas gracias y continuo a Renaldides Gracias Elena Bueno, en realidad hay que hablar de tendencias en este momento también es hablar de hechos no solamente de tendencias que creemos que en los próximos años se van a consolidar pero ya esas tendencias tienen unos hechos reales que están formando parte de la vida laboral y de la actividad publicitaria y comercial y en general de la actividad en comunicación en todos los sectores Hay una esto de que hablamos de hechos por ejemplo si echamos una mirada atrás hace ya dos años tres años incluso más se podía hablar de los últimos cuatro o cinco años lo que podemos decir que ya es una fundamentación de una tendencia real que se está produciendo es la atomización del sector el sector está profundamente segmentado o atomizado esto fue una de las instituciones que lo dábamos con la tendencia real y además con un tema especialmente importante que es la digitalización de toda la información y de toda la comunicación que se establece desde el punto de vista de la comercialización de productos o de la comercialización de marcas para el problema hablando de digitalización hay un aspecto que lo hemos querido ya marcar en el informe de este año y es que claro sigue habiendo todavía en determinados sectores del mercado de la comunicación comercial reticencias a reconocer que la digitalización no es más que nuevas herramientas para viejos usos yo creo creemos nosotros que eso es un error pero todavía esa esa convicción se sigue manteniendo en algunos sectores en otros no en otros se han dado cuenta que la digitalización de la comunicación supone inexcusablemente una nueva forma de entender la comunicación y que parte de los problemas que se derivan de la inmediatez de la proliferación permanente que se está produciendo en los cambios de la comunicación comercial o de la comunicación